Simplemente me estoy riendo de los rumores de ese famoso ultimátum, no hay nada que pueda hacer con eso. Tengo un contrato para el año que viene y no tengo ningún motivo para no cumplirlo. No será mi último contrato o mi contrato final en la Fórmula 1. Ni siquiera pienso en el retiro. Bueno, este sí que sí, este vídeo sí que es la previa de este próximo fin de semana. Quedan prácticamente horas para que arranque, quedan prácticamente, sí, 3-4 horas aproximadamente para que comiencen los primeros libres 1, que van a ser los únicos entrenamientos libres que vamos a disputar en todo este fin de semana. Así que como es esta, bueno, pues la previa, ¿no? Ayer no hablamos sobre Sergio Pérez, vamos a hablar hoy sobre Sergio Pérez, que además ha dicho un par de perlitas muy, pero que muy guapas. Pasé unos días con los ingenieros para profundizar en el análisis. Las dos últimas carreras han sido muy difíciles para nosotros en términos de balance. Simplemente entender dónde hemos estado resulta realmente importante para nosotros. Los caminos que tomamos no eran los adecuados para nosotros, en Suzuka y principalmente en Qatar. Entonces ahora tenemos una mucho mejor idea de dónde estamos. Aquí seguramente que Sergio Pérez se esté haciendo referencia a este trabajo que ha hecho, bueno, que hizo la semana pasada en la fábrica, en Milton Keynes. Ayer escuchamos a, bueno, Christian Horner, ¿no? Comentándonos que, bueno, que está sorprendido por la actitud que está, bueno, pues ahora mismo teniendo Sergio Pérez. Nunca antes había estado tres días de forma consecutiva en la fábrica. Eso lo aplaudió ayer Christian Horner. Y es a lo que se está haciendo referencia ahora mismo el piloto mexicano. Ahora vamos a ir a cuando Sergio se quiere sobrar un poco, quiere demostrar esa confianza y además también comunicarnos de forma oficial que, bueno, está seguro, ¿no? 100% de su futuro y que sabe que la próxima temporada va a continuar con el equipo Red Bull. Que no hay ningún tipo de inconveniente para que no se cumpla ese contrato que tiene con la escudería austriaca como mínimo hasta finales del próximo año. Simplemente me estoy riendo de los rumores de ese famoso ultimátum. No hay nada que pueda hacer con eso. Estoy completamente concentrado en mi trabajo, pero esto realmente resume mi temporada. Un tipo dice algo sobre mí y de repente dice que se vuelve realidad. Tengo un contrato para el año que viene y no tengo ningún motivo para no cumplirlo. Daré lo mejor de mí. Tengo un compromiso. Pero más que eso, no será mi último contrato o mi contrato final en la Fórmula 1. Estoy con Red Bull y quiero quedarme con Red Bull y obviamente tiene que funcionar para ambas partes. Simplemente lo estoy disfrutando en este momento. Me encanta el desafío de salir de esos problemas, de estos problemas. Y a los 33 años creo que tengo algunos buenos años por delante. Como atleta quieres maximizar tu carrera. Eso para mí es importante y ese es mi enfoque. Estoy 100% seguro de seguir en Red Bull el próximo motherfucking año. Como habéis visto, una declaración un poco más extensa. Un poco Sergio Pérez enfatizando un poco más en estos últimos rumores de estos últimos días. Que venían de Brasil, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues al parecer esto el piloto mexicano, como te digo, lo ha desmentido. Aquí siempre tenemos las dos opciones, los dos caminos. El de creernos la declaración o el de seguir un poquillo con la mosca detrás de la oreja, con esa especulación. Porque al final, si los rumores han llegado, han sido por algo. Pueden ser por algo bueno, pueden ser por algo malo, puede ser porque sea algo real o puede ser porque literalmente se lo estén inventando. Pero yo aquí sinceramente veo a un Sergio muy pero que muy seguro de sí mismo y dice eso, que simplemente se está riendo. Aunque bueno, también una táctica de pilotos de Fórmula 1 o de deportistas en definitiva, también es mostrar quizás esa falsa confianza, que a lo mejor es falsa. Pero en este caso creo que realmente sí que es verídica. También otro segundo punto importante. Ya no que se esté hablando sobre estos rumores y mi posible salida del equipo Red Bull y no sé qué y no sé cuánto. Ok, chavales, os voy a hacer caso. El próximo año no voy a estar en Red Bull. O, bueno, el próximo año directamente el equipo Red Bull, aunque esté presente, no me quieren renovar para el 2025. Bueno, pues gente, tranquilos, porque igualmente, como él muy bien ha dicho Sergio Pérez, tampoco iba a ser su último contrato presente en la Fórmula 1. Esto es muy importante porque, chavales, ya estamos viendo cómo Sergio Pérez realmente se está planteando lo que ya nos comentó hace bastantes meses, de que como mínimo quiere probar la nueva evolución de los monoplazas, la nueva época de los monoplazas. Ya me conocéis, ¿no? Bueno, ya me conocéis, ya sabéis a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Temporada 2026 y, bueno, pues de ahí en adelante, ¿no? Pero como mínimo, en principio, y como también Sergio Pérez hace referencia a sus años de vida, hostia, yo creo que eso, que para el 2026 sí que vamos a tener todavía presente a Sergio Pérez, independientemente de si está en el equipo Red Bull o si no está en la escudería austriaca. Para rematar el vídeo vamos a ir con la última declaración del piloto mexicano. No sin antes, papi, pedirte por favor que ya sabes, te puedes suscribir totalmente gratis. Muchas gracias a los últimos que lo habéis estado haciendo, me apoyáis muchísimo y también si quieres te puedes pasar por mi red social favorita que es Instagram. Dicho esto, vamos con la última que además ya sí que sí tira la casa por la ventana, ¿no? No es lo ideal cuando atraviesas un lapso difícil en tu carrera, pero me gusta el desafío. Lo más fácil sería simplemente salir corriendo, pero ese no soy yo, ese no es quien soy y no me rendiré. No tengo ninguna duda de que volveré a mi mejor nivel y ese es el único objetivo que tengo en mente. Ni siquiera pienso en el retiro, ni nada de eso, porque es el camino fácil. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está esta última que ha sido para mí mi favorita, ¿no? La declaración más guapa que ha dicho Sergio Pérez justo en esta previa del gran premio de su casa, medio casa, ¿no? Podríamos decir aquí en Texas, en Austin, en Estados Unidos. ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! ¡Qué chapó! Y además esto también tiene súper mega congruencia con, por ejemplo, lo que dijo Horner ayer, que te recomiendo también que te veas el vídeo si te quieres enterar, papi, un poco sobre lo que piensa el patrón, ¿no? Su máximo, bueno, iba a decir representante, su máximo jefe, ¿no? Por así decirlo. Como te digo, tiene congruencia, ¿no? Porque ayer Horner destacaba que, sobre todo también por lo que firmaron a Sergio Pérez, ¿no? En 2021 era, bueno, pues por la grandísima experiencia que ya acumulaba Sergio Pérez y por la buenísima, muy buena capacidad de mantener la presión o de gestionar la presión que tiene, bueno, pues bajo sus hombros, ¿no? Sergio Pérez, y que como te digo, siempre, normalmente, lo ha demostrado el hecho de que pueda aguantar ese tipo de presión. Y con esta declaración se reafirma una vez más, ¿no? Lo sencillo hubiese sido salir corriendo. No quiero poner ejemplos, pero vaya, pues por así decirlo, lo que a lo mejor hizo en su día Peter Gasly o Alexander Albon. A ver, es cierto que si hubiese sido por ellos posiblemente hubiesen seguido en el equipo Red Bull, ¿no? Pero no se machacaron o no cogieron ese mindset como el que está cogiendo ahora mismo aquí Sergio Pérez, ¿no? Independientemente de lo que esté ocurriendo e independientemente de todas las hostias que me cagan, bueno, que me cagan, que me caigan, ya me entendéis, ¿no? Hostia, yo voy a seguir aquí, es el único que me estoy enfocando, esa presión la puedo soportar. Me puede gustar incluso en algún momento, no te digo que no, que a Sergio Pérez también le ponga cachondo eso, ¿no? Tener a toda la gente en contra, solamente a los suyos apoyando y después callar esa boca, ¿no? Me parece fenomenal, me parece espectacular. Ni siquiera piensa en el retiro, por muchos hijos que tenga, por muchos años que siga cumpliendo, por muy viejo que lo llame Hémul Marco, todavía este chaval sigue teniendo hambre y pasión y ganas de continuar en la Fórmula 1. Bueno, lo más fácil sería simplemente salir corriendo, pero ese no soy yo, ese no es quien soy y no me rendiré. Y su compañero de equipo, Max Verstappen, para cerrar el vídeo de hoy, demás y caballeros, ¿qué es lo que nos tiene que decir sobre esa batalla interna, esa crisis interna del equipo Red Bull? Que también es un rumor, que también es una especulación, que Marco lo ha negado, que Horner también lo ha negado y que a día de hoy, bueno, pues Max Verstappen también hace lo mismo, como también lo niega. Desde fuera, la gente básicamente intenta decir tonterías. El ambiente en el equipo es muy muy bueno y todos saben exactamente cuál es su papel y, por supuesto, el año pasado fueron momentos tristes cuando Jetich falleció. Pero hemos tratado de mantener ese legado, seguir avanzando y todos, bueno, los que tenemos ahora en el equipo son importantes para el éxito que estamos teniendo. Por eso no hay cambios para el futuro y creo que eso básicamente lo explica. Bueno, que somos unos pipas, que somos unos payasos, que nos lo queremos inventar básicamente para joder, ¿no? O para joderle, de hecho, a Verstappen y, bueno, a esa buena, supuestamente, alianza o ambiente, ¿no? Que existe a día de hoy dentro del equipo Red Bull. Esto, sinceramente, es lo que menos me creo, ¿eh? De los rumores. Lo de que a Sergio Pérez se lo vayan a fumar para el 24 y demás, sinceramente, casi, casi que nunca me he puesto a temblar de que me lo puse a creer, ¿no? Porque además también hoy escuchando la declaración de Sergio Pérez me quedo, o uno se queda, bastante más tranquilo. Pero estas declaraciones, la de Marco, la de Horner, hablando sobre esta especie de crisis interna del equipo Red Bull, a mí me huele un poco raro. Hay algunas incongruencias entre una versión y la otra. Dice aquí también Max Verstappen en el segundo renglón, no, tercer renglón, perdona. Dice, pero hemos tratado de mantener ese legado, ¿no? El legado que quería la parte austríaca, ¿no? Del equipo Red Bull. ¿Y quién lo ha intentado mantener? Tú, Max Verstappen y Helmut Marco. Pero quizás Christian Horner, ¿no? Y por eso dices, hemos tratado de mantener ese legado. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo que hemos tratado de mantener ese legado? ¿Ha habido alguien que no ha querido mantener ese legado después de la muerte, después del fallecimiento de tu amigo y colega Dietrich, como amigo y colega también era de Helmut Marco? ¿Quién es esa persona? ¿Era una persona de peso? ¿Es Christian Horner? Bueno, yo qué sé. Aquí también Max Verstappen quizás nos ha lucido al dejar más o menos la puerta medio abierta. Como siempre, chicos, os digo, hay que intentar leer entre líneas porque muchas veces falsa confianza, te muestran falso buen ambiente, falso buen rollo y después, ¡pum! Cuchillazo por la PAPI.